Hola, bienvenidos a una nueva semana de vlogs. Hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a ir a estudiar a la biblioteca. Hoy es 2 de febrero y vamos a ir a estudiar a la biblioteca. Estoy probando a grabar con la cámara, cambié algunas cositas de la cámara, digamos como la calidad de la que graba. Así que cruzo los dedos para que quede un buen resultado porque sí, quiero mantener la calidad de los videos lo más alta posible y estoy trabajando en eso. Pero bueno, como les comentaba, hoy día el vlog va a estar dedicado al estudio. Si tienen preguntas acerca de lo que estoy estudiando y todo lo demás me lo pueden dejar abajo. Nos vamos a ir ahora a la biblioteca. Me falta guardar el agua en mi... Ay, mi garganta, perdón. Falta guardar el agua en mi botellita, esta. Esta. Ay, sí. Y una vez que ya tenga el agüita caliente me pongo zapatillas, casaca y nos vamos a la biblioteca. Este es un pequeño video para motivarlos a trabajar en aquello que siempre han querido. Para decirles que también los entiendo si están en una posición donde el miedo los nubla y no los deja ver los objetivos que desean alcanzar. También he estado ahí y también el miedo me ha bloqueado. De hecho, llevo así muchos años. Sin embargo, espero que este sea el año en que el miedo quede en un segundo plano y ya no le haga mucho caso. Sino que me diga... Ok Angie, esta es la situación que te da miedo, lo entiendes, lo sientes y está bien. Pero hagámoslo de todos modos. Por eso he querido hacer este video para ustedes. Para también mostrarles y quizás aconsejarles que quizás si están buscando estudiar, conseguir algún tipo de objetivo en el ámbito educativo. La biblioteca es un lugar que a mí por lo menos me ayuda bastante a concentrarme mientras estudio. Ya que mi cerebro asocia al 100% este lugar con estudiar. Y además ver a otras personas haciendo lo mismo me motiva muchísimo. Así que también puede ser algo que les ayude a ustedes. Quiero contarles también de que me ha costado bastante crear el hábito de estudio. Comencé el año pasado con el primer curso de Python que hice y no siempre estudiaba. De hecho tardé mucho en terminar ese curso. Pero poco a poco se ha ido haciendo más fácil ya que estudiar ahora es parte de mi rutina. Y tener un compañero de estudio o de trabajo como lo es Alberto me ha ayudado muchísimo a no desanimarme ya que siempre está apoyándome. Así que mi consejo para ustedes en este mini video hoy es que no se rindan y sigan trabajando por aquellas cosas que realmente quieren lograr. Entonces mira, ¿qué es lo que hace aquí? Hace un in-work de copy-lating, de interactive name express.com, ¿ok? Lo que está haciendo aquí está definiendo un índice. A la columna título le va a hacer un índice. Ya, entonces eso le va a servir en este caso para que... ¿Para qué? Porque mira, después busca el tiro Steve Jobs. Ah, ya. Entonces ni siquiera especifica a qué columna te está buscando. Ah, para eso te sirve todo eso. Se verá tiro al índice. Ah, ok. Porque mira, hay un tema que después lo vas a ver cuando veas SQL. ¿Qué pasa si tienes una tabla? Esto es una tabla en realidad. Base de datos es esto. Este es el nombre de la columna y este va a ser tu clave primaria. A veces tú haces consultas... Que... Ya me parece que parece que價 es doctoral y ya se me ahogaba como así. No sé, no sé por qué.